Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar del nuevo McLaren 720 GT3 Evo, como dice aquí el título, el nuevo carrera cliente de walking bueno, como sabemos el coche super deportivo británico se pone al día con su exitosa versión de carrera para adecuar a la nueva normativa de los modelos de carrera GT3 y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, podría decirse que el McLaren 720S está despedida, no en vano la mismísima marca automotriz de walking ya anunció recientemente el final de su producción y ya corre los primeros rumores acerca de quién será su reemplazo y bueno, pero todo eso ocurre en la versión de ciudad, lejos de ella en las pistas de carreras el 720S tendrá aún todo el 2023 por delante y bueno, la marca automotriz de walking acaba de presentar el nuevo 720S GT3 Evo, su representante oficial para la nueva categoría GT3 que la FIA introdujo en esta temporada y bueno, así las cosas, mientras el futurible 750S GT3 de GT3 se prepara luego de las bambalinas el modelo 720S GT3 Evo tendrá un último baile luego de varios años de éxitos en categorías como la IMSA, la ASEAN LEMAN Series o el GT World Challenge Europe, certamen, donde este último consiguió el campeonato en el año 2022 y bueno del comunicado oficial se desprende que los de la marca domicilada en walking no quisieron lógicamente alterar radicalmente una fórmula ya ganadora y bueno, aún así este modelo hace gala de una aerodinámica renovada consistente en una parte frontal con un parachoques o paragolpes como quieran decirle rediseñado incluido el labio inferior y bueno y una salida de aire en el capó que contribuye tanto a la sustentación a gran velocidad como a la refrigeración de sus frenos y bueno, en el extremo trasero el alerón adopta una posición mucho más elevada para aumentar la carga aerodinámica colgado de dos nuevos apoyos que permiten regular su inclinación y bueno otros cambios de relevancia afectan también a la suspensión que recibe nuevos amortiguadores modelo TTTX 40 marca Olinz con cuatro vías de ajuste para la dureza, los ciclos de expansión o la altura libre del suelo y bueno, así mismo sus anclajes son ajustables para posibilitar una mejor regulación de la geometría en cada rueda y bueno, curiosamente estos cambios con el chasis lo volvieron además de eficaz también más robusto como recalca la mismísima marca McLaren ello concede a los pilotos una mayor seguridad en estas peleas cuerpo a cuerpo donde los frecuentes toques laterales pueden causar grandes destrozos y bueno aparte del automóvil completo McLaren ofrece también a sus equipos clientes la posibilidad de adquirir esta mejora como forma de kit lista para instalarse en este modelo de la anterior iteración los precios no se transistieron pero como es costumbre a buen seguro no van a bajar de las cifras y bueno, y además claro que es a veces este deporte y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao